Curiosidades de Unidos. Disney y Pixar se vuelven a reunir para deleitarnos con Unidos, una conmovedora historia sobre Barley e Ian Lightfoot, dos hermanos elfos que emprenden un maravilloso viaje para encontrar a su padre fallecido. La película fue estrenada el 29 de febrero y es por eso que hoy les traemos algunas de las curiosidades de dicha cinta. Sin más, comenzamos. Nosotros somos Stranger Geeks. 1. Unidos es la novena producción de Pixar en ser clasificada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos como no apta para niños, PG. Las otras ocho son Los Increíbles, del 2004. Up, una abertura de altura. Valiente. Intensamente. Un gran dinosaurio. Buscando a Dory. Coco y Los Increíbles 2. 2. El diseño del personaje de Ian Lightfoot está basado en Alfredo Linguini, personaje protagónico de Ratatouille. 3. Este es el primer largometraje fuera del MCU, donde Tom Holland y Chris Pratt trabajan juntos. Anteriormente, habían colaborado en Avengers Infinity War y Avengers Endgame. 4. Desde Bichos, todas las cintas de Pixar se han exhibido al público acompañadas de un corto producido por el mismo estudio. Sin embargo, Unidos será presidida por un corto animado llamado Played It with Destiny, cortometraje de 20th Century Studios, protagonizado por Maggie Simpson. 5. Unidos será la primera película del estudio que no contará con la participación de John Lester. En 2018, el director de Toy Story abandonó su puesto en Disney, luego de descubrirse su amplio historial de conducta inapropiada. 6. Este film marca la tercera ocasión en que Tom Holland presta su voz a un personaje animado. Sí, así es. Previamente interpreta a Walter en Espías a Escondidas y Jeep en The Little. 7. Unidos es la segunda colaboración del director Dennis Cullen con Pixar. La primera fue Monsters University, estrenada en junio del 2013. 8. Este es el quinto largometraje de Pixar que no es protagonizado por humanos, contando bichos y la trilogía de Cars. 9. Unidos es la primera película original de Pixar desde Coco. Las demás habían sido secuelas de sus franquicias, Cars 3, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. 10. Aunque no lo crean y estemos en pleno 2020, la película fue prohibida en países de Medio Oriente por la inclusión a la comunidad LGBT, mientras que en otros, las escenas donde se presentaban esos personajes fueron censuradas. 11. La cinta fue proyectada por primera vez en el Festival de Cine de Berlín el 21 de febrero de 2020. 11. El estreno oficial en Estados Unidos fue el 5 de marzo del mismo año, en el teatro El Capitán de Los Ángeles. 12. Inicialmente, se proyectaba que Unidos recaudaría entre 44 y 50 millones de dólares en su primer fin de semana, eso tan solo en Estados Unidos. 12. Sin embargo, debido a la creciente epidemia por coronavirus, las proyecciones, especialmente en el resto del mundo, disminuyeron considerablemente. La película recaudó 40 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Lamentablemente, conforme pasaron los meses, su recaudación fue disminuyendo, a tal punto que los cines cerraron. Es por eso que Disney, en su plataforma de streaming Disney+, ha optado por estrenarla. 12. Estas fueron algunas curiosidades de Unidos. Si el video te gustó, no dudes en compartir y dejar tu buen like. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratis. Y si ya viste la película, cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Los links se encuentran en la descripción. Sin más, nos despedimos. Nosotros somos Stranger Geeks y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!